En tiempos de pandemia, fumar es cavar su propia tumba, y es que esta adicción aumenta drásticamente la afectación pulmonar para que usted pueda salir bien librado si ha contraído el coronavirus. Si yo tengo un pulmón dañado, ¿qué me va a pasar? Pues el comportamiento del virus va a ser mucho más agresivo todavía en mí que si tuviera un pulmón sano que se puede defender ante el virus. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 8 millones de personas a consecuencia del tabaquismo y 1.2 millones relacionadas con la exposición indirecta al humo del cigarro. Este tipo de lesiones, imagínense que le encuentran un Coral 5 a un paciente que tiene tabaquismo crónico, ya sus pulmones de por sí están muy dañados y muy afectados y no tienen una buena mecánica respiratoria, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar si se invade de este virus a nivel pulmonar? Pues que las probabilidades van a ser definitivamente muy pocas para sobrevivir. Por eso es que debe dejar de inmediato el consumo del cigarro y comenzar una rehabilitación pulmonar que le permita hacer frente a la pandemia que ha cobrado cientos de miles de muertes.